No, 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 no. Está muy bizco, tío, está muy bizco. ¡Ahhhh, que me da! ¡No! ¡Uff! ¡No! Me cago en la puta. Maldito topo. ¡Toma! ¡Que no quiero bombas! Es lo que me gustaría saber porque salen tantos topos. ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Hola, poquitos! ¡Adiós, poquitos! ¡No! ¡Vale! ¡A las cosas! ¡No quiero bombas! Ahí está Estoy por montarme primero en el cerdito O sea, que bien he dicho, tío Ahí está No, más para arriba, más para arriba, más para arriba No, 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 no Hola, hola, gente Sean bienvenidos a la parte número 10 Si no me equivoco De Donkey Kong Country Returns Y bueno, nos habíamos quedado en el mundo 5 Y bueno, ya, antes de proseguir con el avance Deciros lo del tema de mi ausencia De por qué he estado tan ausente Es por el tema de lo de siempre O sea, es el tema de la universidad Que también estoy un poco liado También he tenido mis momentos de desmotivación Ya sabéis, ya publiqué en un comentario de Facebook Que a mí me gusta hacer los vídeos con diversión Y con ganas y con ilusión, ¿no? El hecho de, pues venga, voy a grabar un vídeo Por hacer, por hacer Nada, pues ahora estoy de vacaciones O sea, ya he terminado las clases Pero no significa que haya terminado los exámenes Los exámenes los tengo en enero Entonces, voy a aprovechar Estoy aprovechando estos días de relax Al hacer vídeos como voy a hacer ahora mismo Ahora, una parte de Donkey Kong Country La ronda 11 tengo planeado que sea En mi último vídeo del 2013 Así que ya os iré avisando por Facebook Y si no, pues también lo voy a avisar por YouTube Voy a hacer lo mismo que hice por la ronda 9 Avisaré en un vídeo informativo Sobre la ronda 11 Publicaré las fechas Y también lo del tema de Si queréis participar en la ronda 11 Que también podéis participar Que tan solo tenéis que dejar vuestros códigos En el vídeo ese que suba Y nada, después de contaros este rollo Que luego me estáis diciendo en los comentarios ¿Cuándo es la ronda 11? ¿Rodri? ¿Cuándo es la ronda 11? Pues ya os lo acabo de decir Subiré un vídeo sobre la ronda 11 Así que estante atento a mi canal Y ya está Vamos a seguir con el mundo 5 Que nos habíamos quedado en plataformas voladoras Pues vamos allá Júquenos Esto está un poco bajo, tío Tengo un sonido que apenas oigo Vale Uh, he movido un poco la cámara No sé cómo estaba, pero bueno Bueno, sí, estaba un poco ahí Eh, cole Bueno Estamos aquí con Donkey Kong Vale, no me acuerdo muy bien de los controles, tío Es que yo no me acuerdo La última vez que subí el Eh, un vídeo de Donkey Kong Country No sé Creo que fue en verano, tío El último Sí Fue en verano Maldita araña Ya me dio una araña, tío Vale Conseguimos la primera letra Este no le puedo ¿Cómo puedo matar a las arañas, tío? A ver, a ver, a ver Ah Y perfecto Y coordinándome con las plataformas Madre mía, casi me caigo Ahí estamos Arañita No vamos a tocarla, tío No sé cómo matar a las arañas Uf, casi me caigo Ahí estamos Coordinación ¿Ves? Se me nota mucho la ausencia de De jugar a Donkey Kong Country Posiblemente vaya cortando el vídeo, tío Porque es que Sé que es un verdadero coñazo El tema de De todo el rato repetir las mismas escenas Entonces A ver, intentamos evitar esta araña Vale Vale, la letra Ay, perfecto Ahí estamos Ahí, ahí, ahí Esperamos a la plataforma Bien, perfecto Perfecto la araña, tío Uf Uy, que me voy a la mierda Uf Madre mía, madre mía Madre mía Que suspe... Sí Ahí está A ver, a ver, a ver A ver Ahora Eso es Y... Para el barril Vale Vale Aquí estamos Pau, pau, pau Hola, cerdito ¿Cómo estamos? Vamos Que me voy a la mierda Conseguimos moneda de oro Venga, platita Y... Ahí estamos Y subimos A por... El gemelo de Vivi, tío Ah, ¿cómo se va por eso, tío? ¿Tengo que subir a por la letra? Vale, tengo que aplastar No Vale, ya estamos como siempre, tío Ahí estamos Perfecto Creo que le tengo que dar para arriba, tío A la flecha para arriba No tengo ni idea de cómo Crear ese... Anda, me sigue la araña, eh Qué cabrona, tío Es que la arañita Esto se vuelve muy loco, tío Esta plataforma Ahí estamos ¡Los pinchos! Qué buen todo A ver A ver Creo que me tengo que subir a las lianas Buing Buing Ué Perfecto A ver, a ver, a ver Esto se complica, tío Esto se complica Ué Perfecto, perfecto Vamos a por... ¡Ey! ¿Dónde va? No quería hacer la rueda Ahí estamos Vale, vale Vamos a... Ahí, ahí ¡Trozo de puzzle! ¿Qué hago? ¿Qué hago saltando ahí, tío? ¿Ves? Ya estoy haciendo cosas Y lógicas ¿Cómo consigo el trozo de puzzle, tío? ¿Cómo conseguimos el trozo de puzzle? Es que está complicado, tío No sé si jugármela ¡Mierda, tío! ¡Joder! Coja a Didi Donkey Kong Pues aquí va a ser crucial Tener a Didi, tío Tengo que coger Seguir otra vez la O, tío Ahí estamos Vale, vale Ya recogí al truco A ese salto En suspense Si es que me siguen las cabrones, tío ¡Ada! ¡Luego! Y siguen avanzando A ver, a ver Vale Nos vamos a la plataforma A ver si esta vez Es que no me da tiempo, tío Creo que me tengo que agachar, tío Es que... A ver ¡Uy! ¡Ah! ¡Wah! ¡Mierda, chaval! A ver Ahí, ahí, ahí Estamos ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, chicos! ¡Mirad! ¡Oh! Me dio mal, tío Me está salvando Cosas que no En serio ¡Ah! Vale, vale Que tenemos combo Que tenemos combo ahí ¡Uh! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ja! Que si me voy a la mierda Vale, vamos a ver Vamos a ver Ah, vale Ese barril de en medio Me lleva para abajo Ok Voy a intentar Evitarnos Golpear Ese barril Vale A ver, a ver, a ver, a ver ¿Ves? Para abajo Vale Concentración, tío Esto requiere mucha concentración ¡No! Tres platanos de mierda Tres platanos de mierda Supongo que habrá que volver a subir aquí Vale, pero súbete a la pelota de forma Por favor ¿Qué hago en todo? ¡No, tío! A ver Poing Poing Ahí estamos A ver No, tío ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Ah! Ahí Estamos Bien Vale Perfecto No, hagáis otra vez la rueda Y la caigues, tío A ver Pa, 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 pa Vamos 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 a ir con Donkey Kong Uf Madre mía, madre mía, madre mía Poing 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 Y maldita sea ¿Por qué la letra? ¿Por qué? ¿Por qué la letra tiene que estar ahí? ¿Por qué la letra tiene que estar ahí? A ver ¡Uf! ¡Wow! Sí, señor ¡Qué buen salto! ¡Qué buen salto, chicos! A ver ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¿Dónde está? ¿Dónde está el ternito, tío? ¡Panchito! ¿Dónde estás? A ver Patanitos A ver Si consigo todos los platanos Supongo que habrá un trozo de puble O algo así A ver ¡Bien! Ahí estamos ¡Un trozo de puble he conseguido! Bien, perfecto No, no, no No me atrevo a hacer la rueda, tío No vaya a ser que vaya a la mierda Aquí esto es para soplar A ver Soplamos Buenita de oro Y... Ok ¿Cómo he conseguido el trozo de puble? Bien Vamos para allá ¡Ja, ja! Cerrito, ¿cómo estamos? ¡Uy, la plata! ¡Uh! Vale, vale, vale Que no cunda el pánico ¡Uy, la araña ahí! Eh, podía haber aplastado la araña Sí, tío Tenía que haber lanzado eso ¡Vamos por la cabina! Camina endemoniada No, hombre Es una plataforma ¡Guay! Perfecto Vamos por el tren de... ¡Eh! Plataformas otra vez Me tenía que haber agachado ahí No he visto los pinchos A ver Ahí estamos, chicos ¡Uy! No, en serio Mierda ¡Se me ha ido la pantalla! Ok, gente Estamos de vuelta Porque la maldita capturadora Me ha dejado de grabar, tío Me ha dejado de grabar ¡Ah! Me ha ido la capturadora Es que tengo que comprar Una capturadora nueva ¡Ah! Vale Me está dando una cantidad De problemas ¡Alucinate! No, no, no No saltéis tanto No saltéis tanto, chicos ¡Ahí estamos! ¡Letra! ¡Uh! ¡Uh! A ver cómo consigo la letra ¡No, letra! No huyas de mí ¡No huyas de mí! ¡Letrita! Ahí estamos Vamos a ver, vamos a ver ¿Para dónde hay que tirar? Ah, vale Por aquí ¡Poing! ¡Poing! Ahí estamos Moneda de oro ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué poco ha faltado! A ver A ver ¡Vale! Vale Vale Moneda de oro A ver La venta Que es aparte ¡Perfecto! Vale Conseguimos el plátano Moneda de oro A ver A ver A ver A ver ¡Uff! Ahí estamos Estas plataformas son muy locas, tío ¡Agachamos! Vale Agachamos otra vez ¡No lo sabía, tío! ¡Lo sabía! ¡Ah! Voy a pausar Pauso Bien, gente Estamos de vuelta A ver Vamos a ver Ok ¿Por qué? ¿Por qué justo dejáis de saltar alto Cuando Quiero Desplazaros A la otra Seta O hongo Lo que sea esto, tío Vamos Saltamos encima de la araña Vale Moneda de oro Vale Perfecto Vale Agachamos ¡No! ¿Pero qué hago? ¡Uh! 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 Madre mía Menos mal Vale Ahí está Ahí está El premio Ten, ten, ten Ah, vale Pensaba que era el combo Pero no Es una vida extra Fase superada A ver Quiero ver Cómo Cuánto tiempo De grabación 16 minutos Bueno, de lo que me he enrollado al principio En la charla Bueno, vamos allá Eh... Joder, cuántas pantallas tengo ahora Eh... Vamos a ver Eh... ¿Vamos a Totem? ¿O vamos a la tienda de Crankypo? Eh... Tengo 54 vidas No hace falta Eh... Totem Revolutum Vamos a ver De qué va esto, tío ¡Juguemos! Ah, sí Hay que ir a la tienda de Cranky Para conseguir la llave Porque yo ya prometí Que me lo iba a pasar Pasándome todas las fases Bueno ¡Uh! ¡Vamos allá, chicos! ¡Uh! ¿Qué es esto, tío? Ahí está Aplastón Maldito A ver Ok Seguimos la moneda de oro Vale, 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 vale Cielo con boca Son golpas ¡Ah! A ver Otra vez la planta esta Que me da Otra vez ¿Y dónde está Didicón, tío? Añora Didicón Bueno, vamos a darle un poco de brillo, tío A ver Plantaforma Enemoniada, tío Golpa que me quiero comer Pero si la había aplastado Vosotros la habéis visto Le ha aplastado al Gopat A ver Ahí está Aplastón ¡Potencia! Uf, casi me voy a la mierda, tío A ver Voy a soplar estas cosas Ok Ok Vale A ver Voy a dejar que pasen los Golbats La pelotas Vale Ahora sí, pasamos Vale Matamos a este bicho Bien, vida Importante Conseguimos la letra Abajo hay algo, tío A ver Eso es La puerta de puzzle Vale, vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Y por allá Conseguimos moneda de oro Vale, que aparecen de la nada De repente No Dios Ahí Donkey Kong Ahí Ahí Perfecto Donkey Kong Toma Golbat Joder La Maldísima Perra Agastamos a este ¿Por qué no llega? Madre mía No No voy a saltar A por los plátanos Me cago en todo Tengo una mala racha A ver Vale Saltamos sobre este Nos quedamos aquí Saltamos sobre este Nos quedamos aquí Saltamos sobre este Nos quedamos aquí Y... ¡Vale, cerdito! Ahí estamos No, pero primero voy a Para abajo Ey, cuidado, Donkey Kong Vale Vale, vale Puedo torcer esto Vida Bien Vale Pero no Donkey Kong Ahí no Ah No, tenía que ganarme torcido Pero es que no me atrevo a torcer A ver Ahí estamos No, tío Uf Ahí Y... ¡Perfecto! Al fin Un combo Al fin consigo un combo, tío Sí, señor Vamos allá, Donkey Kong Voy a colocarme esto otra vez No Ya estoy subiendo otra vez al combo Uy, esto se cierra Venga, venga Uy, tiene mucha hambre este bicho ¿Dónde está Didi, tío? He hecho de menos He hecho de menos a Didi, tío Ahí estamos Vale ¿Se dan cuenta? ¡Se dan cuenta! Pauso Vale, estamos de vuelta A ver Por favor Donkey Kong Súbete A las malditas Plataformas Móviles Bueno, plataformas móviles No son plataformas Son... No sé cómo se llama Esta cosa ¡Uf! ¡Qué poco ha faltado, tío! Vamos allá Vamos allá, Donkey Kong Quitamos esto Cogemos platanitos Cuidado que no te des a mierda ¡Ja, ja, ja! Pero si es que además No tengo a Didi, tío Es la verdadera putada, tío No tener a Didi Gracias Ahí Ahí Viendo aquí con... Salto 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 Ahí estamos A ver Si no me da ahora La mierda esta Vamos a pasar rápido, tío Vamos a pasar rápido 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 Vamos con... Mierda ¡Ja, ja, ja! Uy, casi me caigo Uy, casi me caigo Vale 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 Esta parte es jodidísima, tío Pero jodida de narices Voy a pasar rápido, tío Vale Vale, vale Perfecto Y eso, tío Un hipopótamo Uy, 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 uy Tú, tú, tú Mierda Creo que la... Creo que la ha cagado Tenía que haber avanzado Hipopótamo, tío Perfecto Estaba el cerdito ahí Estaba el cerdito ahí Vamos, donkey Campeón Campeón Que vivan los hipopótamos Del amor Pero salta ¡Salta! ¡Es que no salta! ¡No salta esta mierda! ¡No salta! Concentración Concentración al máximo Donkey Salta Uf, casi me da No sé qué mierda lanzan, tío Es que no sé qué Que vivan los hipopótamos Del amor Sí, señor hipopótamo Cerdito Gracias No quiero volver a pasar Esa fase, tío El maldito hipopótamo, tío Que no rebota bien Su grasa no rebota bien, tío Este está dormido Que me despierto con... ¡Ay! Que te he soplado la orejita Nene Oye, oye, nene Tío Nene Un poco más Delicadeza, tío A ver Vale Plátano Bien, perfecto Vamos, donkey A ver Esperemos Que aparezca Bien No, malditos Skullpats Es que la letra La veo muy complicada, tío Lo siento mucho, gente No voy a ir a por la letra La veo muy complicada A ver Vamos por aquí Pero Pero ¡Salta! Nos han enganchado Las lianas Me cago en todo Vamos, donkey Venga Sopla la orejita Sí, pero no veas Cómo te cabreas Luego Hola, gente De nuevo Bueno, disculpen Por lo que acaba de pasar Pero La webcam Me ha dejado de grabar Y he tenido que cortar Entonces he tenido que volver a empezar este nivel Y bueno Son cosas que pasa, pasa que cosa No Mi primer vídeo Desde hace mucho tiempo Y me pasan estas cosas Primero Lo de la capturadora Y ahora la webcam O sea Dos por uno, tío Dos por uno, tío Le soplamos a la orejita Vale Vale, 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 vale Bien Vamos Vamos a ir Concentración, donkey Sí, señor Sí, señor Somos imparables Uf Vale, vale Esa letra Como siempre Tengo que Llegar ahí Hasta ahí Aplastando un goldbat A ver Güey Que me da el goldbat este Otro de puzle Perfecto Ahí me tengo que enganchar también Vamos Para Arriba Bien Perfecto, donkey ¡Ja, ja! Tenemos de vuelta D D ¿Cómo estamos, amigo? Sí, señor ¿Cómo subo ahí arriba, tío? A ver, a ver Por las lianas Por las lianas Espera Hay un plátano ahí, tío Me la juego ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí estamos Vamos, chicos A ver si esta vez lo conseguimos A ver Vale Vamos para arriba ¡No! Me cago en todo, macho Ya no me da tiempo No creo que me dé tiempo Vamos a subir arriba A ver si Ya, ya, ya Ya sé que tengo que apurar Ya sé que tengo que apurar Ya sé que tengo que apurar ¡Ah, ah, ah! El plátano ese Vamos ¡Vamos! ¡No! ¡No, pero! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tío! Un puto plátano, tío ¡Ah, Dios, tío! A ver, a ver, a ver Vamos allá Bien Vale Vale Y vale Que me da otra vez, tío El goldback ¡Hipopótamos! Ahí estamos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno los hipopótamos, tío! ¡Mira qué cara tienen, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! Vamos, vamos Creando un nuevo mundo Ahí está ¡Eh! ¡Eh! En serio Oye No sé que Que tiene Es que estoy sin palabras De verdad Hay unas cosas que me pasan Que Hay cosas que me pasan Que es que No sé cómo describirlos De verdad O sea ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, tío! Y bueno, gente Hasta aquí el La parte número 10 De Donkey Kong Country Returns Y ya sabéis lo de siempre Si te ha gustado el vídeo Dale like abajo Claro que sí, tío Tampoco te cuesta tanto Es gratis Es gratis Dale a like Yo no estoy cobrando ni nada Si lo dices porque Ah, no, te doy like Porque tú eres partner Y cobras Y no sé qué, no sé cuántos Sí, hombre Una leche Yo no soy partner Ni entonces soy Hostia Yo quiero que le des a like Para saber Para que yo sea consciente De que te gusta el vídeo ¡Ja, ja, ja! Y nada, bueno, gente Nos vemos en una parte En el número 11 Que ya sabéis Mis despedidas Que será pronto Ya la veréis Y venga, gente Me despido Y nos vemos en un próximo vídeo Que será pronto Y hasta luego ¡Joder! Parejo a GJP Mucho, tío ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias.